Defensores de Fernández que saluda a la gente del visitante en el Gabriele, Huracán hace lo propio, bastones celestes de un lado, bastones rojos del otro, la primera iba a ser para el local centro de Vera que controla Ducan con la mirada, saque de arco para el visitante. Buena jugada por el eje de cancha del pie zurdo de Mioti, le erró por poquito al arco, volaba por las dudas el 1 para controlar, buena pelota, la primera aparición de Fernando Abadie con la camiseta de Defensores de Fernández, no podía contactar el balón y seguía el partido 0 a 0 de nuevo cerca el 9 y el remate es de Rodrigo Abdala desviado. Centro de Judicate, otro de los refuerzos del equipo de Fernández y el gol en contra pero bandera levantada no se entendió mucho lo que cobró el juez de línea, una posición adelantada que participaba seguramente y el final del primer tiempo con poca actividad cerca de los arcos venía este remate de Domínguez, el centro que se le complicaba a Ferrero y la sacaba por arriba del travesaño. Buena pelota a las espaldas de la defensa de Huracán, la pica Abadie remata y por poquito no fue el primero del albiceleste en cancha de gimnasia jugando contra Huracán, contra el rival contra el que ganó el único partido del 2013. Buena era la de Ducán que sacaba sobre la línea y en esta oportunidad la pelota que le va a caer a Jerez por la derecha tras el pase de Abadie y el mismo que aparece Fernando Abadie para cabecear cerca del área chica. Nada que hacer para el arquero, a saludar, a festejar con la familia Fernando Abadie, primer gol en el torneo, primero con la camiseta de defensores, el 1 a 0 a la pizarra en el William Gabriele. Huracán salía a buscar el empate, necesitaba urgente ponerse a la par en el marcador, estaba Ducán presente abajo de los tres palos controlando en dos tiempos. Buena jugada por izquierda de Mioti y el travesaño le dice que no, a Darío seguía insistiendo, Huracán en esta va a tener una chance clara. Defensores, pero el remate se va a suave y lo controlaba arrojándose sobre su derecha el arquero del local. Buena pelota que va a no bajar nunca, en realidad se fue demasiado alta, controlaba a Ducán con la mirada. Pelota de Ferrero ya todos al ataque en Huracán y el penal para el local en el segundo tiempo. Ahí la explicación, se le cuelga el remate muy suavecito a la derecha de Ducán, la saca y después la rechazan con todo a donde diera lugar. Seguía el partido 1 a 0, en esta también reclamaba pena la gente de Huracán, la amarilla por simular a Suárez. Y el final del encuentro, los tres puntos se fueron para Fernández.